Yo soy exactamente la número sexta, la seis, de siete hermanos. Y cinco de nosotros jugamos, tres como profesional y otros dos como jugadores amateur. En los dos mayores, Juan Carlos y Miguel Ángel, empezaron desde jovencitos. Vivíamos al lado de un club de golf en Madrid que se llama Somos Aguas. Y porque vivíamos tan cercano, ellos hacían el Cádiz allí a los socios del club. Y por eso les vino la afición. Entonces empezaron ahí y luego profesionalmente ya se formaron a base de eso. Empezando desde Cádiz y luego ya empezaron jugando, jugando y se hicieron profesionales. Mi hermano Juan Carlos me dijo que sí quería jugar. Yo ya tenía 22 años y me dijo, oye María, ¿y por qué no empiezas un poco a jugar? ¿No te gustaría? Y hombre, yo soy de las más pequeñas de todos mis hermanos. Y claro, pues yo en casa siempre veía las bolsas, siempre veía que viajaban de un sitio para otro. Y mi hermano Juan Carlos un día me lo dijo y dije, bueno, voy a probar. Y jolín, probé con 22 años y hasta ahora. Soy yo, vamos, súper enganchada. Es un golpe y en un golpe ganas un torneo. Y es complicado, además era un golpe muy complejo. Tenía que meterla, yo qué sé, me parece que tenía 35 metros. Y tenía que sobrevolar una cosa y tenía un gris muy largo. Y ahí le iba el torneo, entonces la tenía que meter. Y justo la metió. Y me acuerdo que iba de compañero con Ola Zabal y Miguel Ángel Jiménez y les dio el triunfo. Lo más bonito como jugadora es la gente que te encuentras por el camino. La gente que compartes en una vuelta de golf y hablas con ella y te das cuenta que hay gente maravillosa. Y que te lo pasas, yo es que me lo paso FIFA con la gente y realmente lo disfruto mucho. La gente nueva, las chicas nuevas, pues son más fuertes, le pegan más fuerte. Hay mucha más rivalidad. Y eso, pues hombre, eso hace que tú trabajes más y te pongas un poco más en serio. A mí me gusta mucho entrenar. Jugar no me gusta tanto, pero entrenar me encanta. Me encanta ir al campo de prácticas y tirar mis bolas. Y sobre todo aprovechar, me gusta mucho y patear. Me gustaría ganar algún torneo del circuito europeo. Pero si no gano ninguno y me clasifico para jugar la Solheim, también estaría muy agradecida y muy contenta.